El gobierno provincial anunció un incremento en el bono que percibirán los trabajadores estatales el próximo 5 de enero. El monto pasará de 20.000 a 25.000 pesos. El bono por única vez será abonado al personal que cobre hasta 231.600 pesos. Además, en el decreto se menciona que la medida será extensiva al personal policial y penitenciario en actividad, sector que no fue alcanzado por las normas de negociación colectiva del sector público. Pero reiteramos, el gobierno provincial anunció un incremento en la suma extraordinaria que percibirán los estatales el próximo 5 de enero, que en lugar de ser de 20.000 pesos, como estaba acordado, será de 25.000.